Hoy es Martes Esotérico Hola que tal, yo soy la Brujita Laura y estos son los horóscopos de la semana pero que creen que esta semana les voy a dar su amuleto depende de cada signo así que estén abusados porque esto se va a poner muy bueno y si quieren alguna cita pueden marcar al 664-304-6234 y si quieren también algún contacto en Facebook me pueden buscar como Laura Patricia Arismendi Camacho y vamos a empezar con Aries, vamos Aries bueno, para ti debes de tener paciencia, paciencia porque realmente te estás desesperando con toda la gente y estás entrando en un estrés demasiado fuerte que puedes tener algunos conflictos laborales con compañeros de trabajo o incluso también con alguna persona que puede ser algún hijo puede ser algún sobrino entonces al rato te vas a empezar a sentir mal entonces ten cuidado con tu paciencia en la salud debes de tener cuidado con los problemas estomacales exactamente por los enojos así que trata de desestresarte, quítate esos enojos y vamos a cambiar todo lo malo en el amor, fíjate que en el amor vas a estar muy bien la pareja te tiene mucha paciencia y eso es lo bueno porque va a estar siempre contigo tu amuleto, tu amuleto para esta semana va a ser lo que es la espada la espada porque es la espada de San Miguel que es lo que te va a traer, te va a traer protección y te va a ayudar a abrirte caminos y vamos con Tauro Tauro, bueno para ti Tauro en salud debes de cuidar lo que es el dolor de espalda has estado muy presionado, has estado muy cansado y has de cuenta el dolor lo sientes ya cada vez más pesado pero también me indica que debes de aprender a disculparte si tú te vas a acercar a hablar con una persona por algún problema que hayas tenido necesitas aprender a disculparte porque si no entonces la gente pues se va a alejar se va a alejar porque no te sienten sincero en el amor me indica un embarazo una noticia de un embarazo dentro de poco tiempo así que abusado o felicidades tu amuleto va a ser un búho ¿por qué un búho? porque un búho te va a dar sabiduría y te va a ayudar a tomar buenas decisiones y nos vamos con Géminis para Géminis me indica que debes de aprender a adaptarte a las circunstancias o a las cosas que se te están poniendo ahorita en el camino puede ser una separación puede ser un nuevo negocio un cambio de trabajo un cambio de casa algún cambio lo tienes que aceptar porque entonces vas a empezar a avanzar si tú no lo quieres si tú estás de malas estás rechazando este cambio positivo que ya se te estaba marcando desde hace tiempo en la salud debes de cuidar mucho lo que son las piernas sientes tus piernas cansadas las sientes como dormidas pero es exactamente también por lo mismo porque no aceptas las cosas que vienen en el amor me indica unión amor mucho amor mucha pasión también parece una propuesta muy muy buena respecto a lo que es en el amor aunque seas hombre viene una mujer y es posible que hasta te pida o que seas un novio o matrimonio tu amuleto va a ser una campana una campana dorada porque te va a ayudar mucho lo que es al amor a la fortuna y aparte te va a ayudar como atrayente y seguimos con cáncer cáncer cuídate mucho de los enojos estás haciendo unas rabietas estás haciendo unos enojos que esto te va a perjudicar con jefes jefes a nivel lo que es este de trabajo este jefes puede ser hasta los papás entonces todo lo que sea superior te vas a meter en un problema por tu boca así que ten mucha prudencia en lo que es en la salud debes de comer mejor porque has estado dejando las comidas a destiempo o has estado comiendo hasta en la noche y esto te está perjudicando mucho lo que es en el estómago en el amor me marca lo que es ahorita todavía un momento de soledad porque necesitas pensar realmente lo que tú quieres para ti pero en lo que es en la semana vas a conocer una persona de signo de agua muy compatible contigo pero también has de cuenta que también trae algunos problemas ahí es donde tú lo vas a ubicar tu amuleto va a ser un elefante un elefante que te va a ayudar para tener sabiduría protección y sobre todo para acercar amistades amistades sinceras y nos vamos con Leo Leo fíjate que debes de cuidar mucho tus palabras estás siendo demasiado hiriente o sea te está subiendo algo no sé el ego o algo que das de cuenta necesitas poner los pies sobre la tierra necesitas centrarte concentrarte esas palabras van a lastimar a otras personas y se van a alejar de ti el problema es que tanto las vas a lastimar que por más disculpas que tú pongas o tú les pidas no te van a tratar de pues de disculpar entonces mejor trata de cuidar todo lo que dices y trata de estar bien en la economía está perfecta en lo que es en cuestión laboral y en la economía todo sale muy bien para ti Leo pero si necesitas nada más cuidar lo que es tu boquita en la salud cuida mucho lo que son las rodillas por movimientos bruscos porque te va a ocasionar un problema que no vas a poder estar este haciendo movimientos bruscos o movimientos fuertes tu amuleto tu amuleto va a ser un dije de un águila o un ave fénix porque eso es aparte que te va a ayudar con la conexión espiritual te va a ayudar con la fuerza te va a ayudar con el dinero y te va a ayudar con la pasión y seguimos con Virgo Virgo te gusta te encantan que te chiquen que te consientan que te apapachen que hagan muchísimas cosas por ti sientas que el triunfo que sientes que todo lo tienes en tus manos pero no abuses no abuses porque hay gente que así como que yo qué o sea yo te consiento pero yo también necesito que me apapaches entonces necesitas mucho en el amor también lo que es este consentir a tu pareja y bueno lo que es en la economía o sea proyectos muy buenos firmas de papeles contratos para futuro en el que vas a tener ganancias este pues muy buenas muy muy buenas según lo que me está marcando aquí en la salud en la salud para Virgo debes de cuidar mucho lo que son los dolores musculares porque este puede ser por algún este frío puede ser no sé por algún golpe pero eso sí te puede perjudicar a lo largo de la semana tú tu amuleto va a ser un ojo de venado que a pesar de que este amuleto es para los niños en esta semana te va a ayudar a ti porque te va a ayudar a quitar lo que es el mal de ojo las envidias incluso hasta los chismes o los malos comentarios en tu contra y seguimos con Libra para ti Libra fíjate te gusta te gusta mucho a ti Libra este estar bien con la pareja pero le tienes muchísimo miedo a la infidelidad le tienes muchísimo miedo a que te lastimen tienes mucho miedo a que te engañen tienes mucho miedo a encontrar algo y a veces no hay nada no hay nada pero es tanto tu miedo que hasta a veces andas buscando y no necesitas confiar primero confía en ti después tienes que confiar lo que es en la pareja o en el amor o si ya te hicieron alguna trastada si ya te hicieron algo que sea de infidelidad no creas que te lo van a seguir haciendo o sea no al contrario me sale lo que es en el amor una persona sincera que viene para tu vida pero si necesitas cambiar ese tipo de pensamientos en lo que es en la salud cuida mucho lo que es la garganta infecciones y todos los que son enojos que no puedes decir pues se van a manifestar lo que es en tu garganta la economía sale perfecta el problema es que vas a gastar o vas a prestar en alguien de la familia y no va a haber lo que es un reembolso ok y bueno para ti tu amuleto de la suerte va a ser una mariposa se dice en la cultura celta que las mariposas son hadas hadas para ellos pero a ti te va a ayudar mucho lo que es para traer buenas noticias para traerte suerte y para traer lo que es trabajo y seguimos con escorpio para escorpio ten cuidado con lo que son disgustos familiares por cuestiones de papeles por cuestiones de herencias por cuestiones de un pago por cuestiones de un carro de una casa ten mucho cuidado porque se puede separar la familia si tú no arreglas las cosas que tienes que arreglar o incluso si te obligan a hacer algo pues no o sea no les vas a dar el gusto entonces tú trata de arreglar ese tipo de papeles para que la familia no empiece a tener problemas ten mucho cuidado lo que es la salud con caídas con problemas de frialdad con problemas de golpes fuertes porque te puedes lastimar tu cadera la economía está muy lenta ahorita escorpio viene muy lenta lo que es la economía porque se está deteniendo exactamente por los problemas familiares así que hay que cambiar esa energía para que el dinero no empiece a llegar mejor tu amuleto va a ser un escarabajo el escarabajo te va a ayudar para lo que es la salud para lo que es tener poder para lo que es tener este un ambiente un ambiente familiar este bueno y aparte va a quitar lo que es el estrés y seguimos con sagitario para ti sagitario bueno para empezar hay que te preocupa mucho la economía estás demasiado preocupado con la economía sientes que el dinero no está llegando sientes como que estás estancando en muchísimas cosas pero también hay una persona hay una mujer que realmente ha estado tratando de ponerte el pie ya la estás descubriendo y dentro de poco tiempo te vas a deshacer de esa persona le vas a decir que se vaya en tu salud debes de cuidar muchísimo lo que es los problemas en los ojos parece que traes alguna irritación algún problema este es algo muy leve que vas a empezar a solucionarlo el dinero te digo va a llegar poquito a poquito y bueno para ti lo que es este tu amuleto va a ser una herradura una herradura porque esta te va a ayudar a proteger todo lo que es alrededor tu casa tu carro todo lo que es tu aura toda la gente que está a tu alrededor esta te va a ayudar la puedes tener como este dije la puedes tener como pulsera eso te va a ayudar y nos vamos con nos vamos con Capricornio para ti Capricornio estás demasiado preocupado por las situaciones de querer perder algo sobre todo en cuestión laboral haz de cuenta necesitas calmar mucho tus impulsos necesitas mucho detenerte a las cosas porque eres demasiado demasiado ahorita enojón demasiado este no piensas estás muy impulsivo ahorita en las cosas no meditas y eso te puede ayudar a tener un problema tanto en lo laboral como en el amor puedes perder a la persona o la pareja que tienes ahorita por esos impulsos entonces trata de relajarte esta semana en la salud me están marcando lo que es cansancio por exageración o sea estás exagerando en todo entonces necesitas hacer las cosas tranquilas y bien tu amuleto va a ser una rana una ranita porque ese te va a ayudar a lo que es la abundancia y a la salud sobre todo y seguimos con Acuario Acuario bueno comes demasiado rápido ese es el problema en la salud contigo Acuario estás comiendo demasiado rápido y haz de cuenta eso hace que tu energía o que te dé mucho sueño que tu energía baje y te sientes como que muy pesado entonces no estás fluyendo con esa energía el resto del día entonces necesitas relajarte lo que es a la hora de tu comida no mezcles problemas familiares no mezcles perdón problemas familiares con el amor porque entonces puedes perder los dos te vas a quedar como el perro de las dos tortas tanto la familia se va a enojar contigo con el amor así que trata de tomar lo que es esa decisión tu amuleto va a ser un trébol un trébol de cuatro hojas porque ese te va a ayudar mucho por lo que es para la suerte para la salud y aparte va a alejar malos espíritus que anden por ahí alrededor y nos vamos con piscis piscis esta semana vas a traer muchísima energía mucha energía hasta cuando hasta como para quererte comer al mundo vas a trabajar bien me indica lo que es mucha energía lo que es en casa mucha energía lo que es con la familia y con lo que es el amor incluso hasta matrimonio pero me sale una mala noticia posiblemente una mala noticia lo que es a nivel familiar una noticia triste entonces para que estés preparado pero todo o sea puede ser algo económico no te vayas a espantar piscis tu amuleto tu amuleto para los piscis va a ser un tetragramatón porque este te va a ayudar a la sabiduría a las envidias a alejar a alejar energías negativas que están a tu alrededor y bueno pues estos fueron los horóscopos pueden buscarme en facebook como Laura Patricia Arismendi Camacho